¡Suscríbete! No se le vio más Y Yendry le puso el otro día su remedio Se lo dejó un ratico ¡Ay, concho, mamá! Y se lo puso hoy también Y se lo retiró Y ahora le puso champú Y era En la cara no le eche Y a ella no le gusta que le eches agua en la cara Para nada Miren las plantillas ya Cerca del tanque Miren, chicas Las suculentas allá donde están Mírala ahí Pues no sé quién Uno de estos caballeros Me tumbó una Y cayó, ya ustedes saben Allá atrás En el patio de mami Y yo las replanté anoche Les voy a enseñar ahora ¡Que no le echen la cara! Que a ella no le gusta Yendry la marra para bañarla Porque si no Se escapa Hay que bañarse A ella no le gusta Ya no le echen tanta agua Echa Sécala con la toallita Que no le echen la cara Que no le gusta Esa es la misma toallita Bueno Por aquí lo que yo tengo es reguero Chicas Yo no he fregado nada Miren ¿Eh? No relajes Que tiene unos dientes grandes Dice Yendry Miren Miren aquí La suculenta Yo le digo a Rayan Rayan fue que me la fue Y me la rescató Allá abajo donde mami Y yo le digo a Rayan Ojalá que se ¿Cómo se dice? Ojalá que ella viva La pobre ahí Yo le digo a Rayan Que era más Que era más grande Que no era tan poquita La mata No era tan pequeña Miren Le sembré esas hojitas Porque ellas crecen otra vez Pero vamos a ver Si ya me funciona ahí ¿Ustedes se acuerdan de esa taza? Que yo la había comprado en Todo a día Y esta la tengo ahí Miren Ya que me le puso esto Porque estaba muy Como para los lados Y la replantamos aquí Bueno yo le grabé eso Pero yo creo que ya esa no se la grabé Vamos a ver si Miren hasta en la cocina No abanico chicas Miren De noche Vamos a ver si ya que llegó Porque estoy esperando a Jack Oígala Ahí ya llegó Ya voy Ya voy ¿Dónde tú estás? Llegate ahora mismo Déjeme buscar la llave Buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Sean todas bienvenidas ¿Cómo están? Por aquí ¿Ando yo? ¿Qué voy a guardar? No Leila Si éjala por favor Y yo le Abriéndome la sombrilla Miren, miren, miren No, no, no Pero es toda vergüenza Espérense chicas Que tengo el cabello limpio De ayer Y por eso Están como muy Ustedes saben Como ellos se ponen ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz fin de semana Feliz fin de semana La pasen muy bonito Todas y todos En familia Ya que está por aquí Este día sábado Leila está allí Abriendo Abriendo La sombrilla Afuera Ven, Rayan Está viendo televisión Por ahí Y disculpa Si ustedes escuchan El ruido del abanico Sí, pero tú tienes que venir Porque yo estoy ocupada No puedo ir para allá Recogiendo La La decoración De 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 Pascua Ustedes saben Ahora que lo estoy recogiendo Chicas Ven, ponte aquí Hola chicas Pues sí Ahora es que yo Me voy a poner A recoger eso Y traje aquí Un pañito húmedo Y uno seco Pero Hay cosas Que tengo que lavarla Hay cosas Que tengo que fregarla La toallita De la De la estufa Y esa que tenía Puesta allá En aquella En la En la canasta La voy a lavar Como tienen ahí Como dos meses Puesto Quién sabe Pésimas Ustedes saben Por el polvo Y eso Dejenme ir a echar a lavar Aprovechar una ropa blanca Que tengo lavando aquí Ya que peleando Con Con Luna Y que suelten Pues sí chicas Ahora que yo voy a recoger esto Anoche yo busqué Esto Es un cojín Ahí Y una de las Cuellitas Y La verdad Que tengo que fregar Muchas cosas Muchas cosas Como son cosas Que estaban puestas Hace mucho Ustedes saben Mejor fregarla Como están ustedes Como se siente Miren como está Esto lleno de polvo Déjenme llevarlo para allá Él va a hacer un picnic De carteras Ni culpenme la combinación Que yo ando El día de hoy Ustedes saben Pero estamos en trabajo Ya que saluda Tú vas a hacer igual que Yendry Yendry ¿Hace de qué? Ah yo saludé Hola chicas ¿Cómo están? Gracias a Dios Yo aquí te voy a poner ¿De gracias a Dios qué? Aquí te voy a poner Desde el miércoles Desde el miércoles Tengo la cortina lista La costurera me avisó Pero cuando fui a buscarle Ya no estaba ahí Ya había salido Y antes de ayer Yo no pasé Y ayer yo no pude pasar Entonces ¿Dónde está el papel Y todavía está acá? Mira Ahí en la mesa ¿Qué tú vas a limpiar? La batería es el verde Le quiero dar uno A Rayan también Con cosas Para que Rayan limpie Sí porque Le quiero dar uno Y yo O sea A ver en el pastel Bueno cuando yo frío Yo le paso ¿Ah qué? Ahí sí Sí muy rara vez Es verdad Cuando yo frío Pero Pues así Por lo mediacito Yo también No yo muevo Me dijo Una suscriptora Yo creo que de la Vega Que no cortara las cortinas Que eran muy bonitas Las cortinas que yo mandé a cortar Pero tú sabes que yo tampoco la quería cortar Yo tampoco la quería cortar Yo dije Cuando la tenía en la mano La tuve en la mano Yo dije Qué lindas son Dice Dice que son en lino Pero cuando yo la compré No sabía que era en lino Una cortina Que me gustaron Y ya Pero chicas Es que yo ya tengo para la sala Y en este momento Necesito para Para la cocina Y por eso Yo la mandé a cortar Sí Yo la había medido Y le había tomado la medida Del largo que yo la quería Estas cucharitas No se tienen que ir No pero No sé La voy a poner en otra cosa Porque Como que mis ojos Ya están cansados De ver esto Esas cosas Sí Voy a ir poniéndola aquí Porque yo sí voy a dejar ¡Sal baby! Por eso Me gustaron No Me gustaron No Más Me gustaron Gracias. Secar esto bien, chicas, para que ustedes saben, cuidándolo, de que no se oscide ni nada. Ya que está por ahí adelante. Leila, no te vaya para allá. Yo no quiero que te vaya a caer. Leila se dio una caída el otro día. Ya que limpiando, miren. ¿Por qué es que ella no lo entiende? Oye, oye, di que mójame. Yo ya la limpié en la máquina. Miren, Leila me la rompió ahí un día. Digo que Leila porque ella la cogió de pronto y me la dejó caer. No la abra la ventana, Leila, que Chochotá está echando agua, eh. Déjenme asegurarme que esto está bien seco. Bueno, si estas uñas pasan la prueba hoy, chicas, porque hoy sí yo voy a cocinar, ya que cocina los sábados a veces, pero yo voy a cocinar porque así ese tiempo ya lo usa para hacer otras cosas. Tenemos que grabar, ella y yo. Bueno, cuando ustedes vean este vlog, ya han visto el podcast que vamos a grabar hoy. Está limpio. Miren allá que hay a Leila. Leila por la ventana. 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 ¡Gracias! 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 ¡Menteja! ¡Bando con sal! ¡Ya nos bañamos! ¡Nos cambiamos de ropa! Y Miren esto Y estoy haciendo café Miren Sí, Lela lo tenía, miren Ya subió, lo tiene Ella tiene tu celular Esto fue Una ensalada de pasta que yo hice Y quedó Muchísima, y eso es para hacerle a los muchachos Ahorita, miren como se ve Todo esto, miren, así Miren, vacío Esto para ver Si yo empiezo a usarlo, miren, vacío Todo limpiecito Sin nada Eso era que estábamos Ya que estaba fregando Ya ustedes saben Miren esto Aquí, todo Vacío Se ve todo vacío Todo Todo limpio Sin ninguna decoración Hay señores Pero la taza Déjame ver Sí, un día la usé Dime ¿Te diste con qué? Con el piso Con el piso Nosotras vamos a grabar El podcast Del próximo fin de semana Pero seguro que ya Ustedes van a ver primero Ese video del podcast Y luego este vlog Sí Ya nos bañamos Estamos haciendo un cafecito Para ir a grabar Anda, se me está botando Rayan, ven acá Que Leila saludo Pero Rayan Ven acá Venga, saluda a Rayan Que tú nos has saludado Hola chicas ¿Cómo están? Ay, Nole, eso está caliente Cuidado Hola chicas ¿Cómo están? Aquí está el café Mis amores ¿Cómo que se llama? La doña que dice eso Que tú no sabes Pero tú sí sabes quién es, ¿verdad? Una doña que hace ejercicio Por la mañana Y ella dice Mis amores Vamos, mis amores Que ustedes pueden Ay, no, pero yo me engañé Mira, yo me eché Yo me eché menos café Que la taza de ustedes Ahí sí se hacen ustedes Los sordos, ¿verdad? Ya, ¿qué? ¿A dónde es que tú estás? ¿La china? Estoy viendo Ven, toma el café Para que te despiertes Es verdad Está como fina Como mi hermana Que mi hermana Se dormía sentada Ah, pero verdad Ah, pero es verdad Que aquí hay que echarle más azúcar No, es que no sirve ¿Dónde está? Aquí, ¿qué tal? ¿Cremora? No, de la cima ¿Cremora o leche? Leche Ay no, yo quiero el mío así Negrito No, no, no me hablo de prieto ¿A ti no te llame de prieto? Una mila años ¿Qué tú me ves ya? Ya, tú no puedes ¿Tú estás grabando? Sí Estoy hablando de una mila años ¿Qué estáis grabando? Es que ya es mila años ¿Sabes? Ay, no, eso no es verdad Mira, pero yo llame a Yendri Para que Yendri Para que Yendri Para que llegara Los gatos Tú ya te tocabas Ya tú sabes Que esa basura es de ella ¿Qué es lo que te llame de prieto? 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 Gracias.